Y ese es el ejemplo que le van a dar al pueblo dominicano, un joven estudiante por 500 mil pesos darle la fianza a ningún que... Hasta la última consecuencia, el pueblo dominicano no se puede sentir así Eso nunca en la vida puede pasar, ¿cómo se van a sentir los estudiantes? Un ejemplo así para el pueblo dominicano es un chicha, queremos 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 chicha. Queremos chicha, queremos chicha, queremos chicha. Ya va para un año, apenas va a cumplir un año y ya quieren darle la libertad, por 500 mil pesos quieren darle la libertad. ¿A esa es la fianza que se va a dar? Sí, de fianza, que están poniendo 500 mil pesos y ya lo quieren soltar. Se ha tomado demasiado tiempo teniendo todas las evidencias en las manos, sabiendo que el pueblo era un presidente de que era militar y están todas las evidencias en las manos. Y este caso se ha tardado demasiado, queremos que la justicia haga su trabajo y que llevaremos hasta las últimas consecuencias en defensa de nuestros derechos y la soberanía, que nos confiere legal. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿De quién, de quién estamos hablando? De Ñoño. Que fue Lucas Polanco Peña, alias Ñoño, que queremos que la justicia sabe quién es, que es un joven puerto. Ya lo ha hecho varias veces y no quieren hacer lo que se debe hacer. Muchachos estudiantes, trabajadores, honestos, sinceros, que la comunidad sabe lo que perdió. Hoy estamos todos condenados y adoloridos, porque no, 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 no debió haberse hecho. Ese es el ejemplo que le van a dar al pueblo dominicano, un joven estudiante. Voy 500 mil pesos, darle la fianza a ningún que ya lleva dos, que tiene una ciclatilla ahí, que fue la última que estaba, que tuvo que salir corriendo. Y llevado a dos, entonces, ese es el ejemplo que la justicia le va a dar al pueblo dominicano y a los estudiantes. Entonces le están diciendo que pueden, cuando quieran y cuando pueden.